¿Qué onda gente? ¿Cómo están el día Gaby? Estamos en un nuevo video para el canal Gente, ya salió el pase élite Y como nosotros lo preordenamos, vamos a ir a reclamarlo Vamos a ver, primero vamos a darle un vistazo Que trae el pase élite Ahí como ven ya tenemos las 50 noves Míralo, mira Está hermoso Le despedazó la pata al ninja Ahí lo vemos Obtener todo, le damos Le damos unas crencias Está bien perra, esa AN94 Está bien perra Ahí nos da la opción de compartir Vean, ahí la tenemos Ahí vemos el paracaídos Está perra El avatar Ahí está, el otro noves La arma Es mi primera AN94 Vamos a ver qué pedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vean, está perra Las katanas Vamos a abrirla Órale, vean Aquí la tenemos Vean, está perra Todo lo que trae el pase élite Perdón por mi internet Creo que anda un poquito lento Pero vean Está perra Esta P90 Ahorita la vamos a desbloquear ¿Esta qué es? La mochila ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La caja de muerto El emote Está padre Bueno gente Este sería todo Espero que les haya gustado Y mañana temprano Vamos a hacer el de Comprar en el supermercado Lo que nos hace falta Bueno, nos vemos en el siguiente video Bye Bye